Hola, hola. Estamos en la noche con Marisela Luna y el día de hoy vamos a hablar acerca de terapia, terapia de pareja y las preguntas más frecuentes. Y en la segunda parte también vamos a hablar un poquito al respecto de la terapia sexual o qué es esto de la terapia con una sexóloga, con un sexólogo, para irnos quitándose algunas ideas. Todo esto porque hemos estado hablando acerca de los diferentes conflictos, al respecto de la violencia, al respecto de las dificultades que podemos encontrar en nuestras relaciones. Mi nombre es Anelisa Rosa, yo soy psicóloga y sexóloga clínica y terapeuta. Entonces es uno de los temas que más me gusta como para que nos vayamos quitando algunas de las ideas. Principalmente todavía hasta la fecha cargamos con la noción de que la terapia es algo que solamente como para cuando estás muy mal, ¿no? Cuando las personas tienen algún conflicto, lo hemos relacionado mucho con enfermedad mental, como con ciertos grados de locura, con que tú estás mal y entonces necesitas terapia. Y esto nos ha imposibilitado el podernos acercar oportunamente a los apoyos profesionales que existen y que nos sirven para darnos una revisada, una revisión al respecto de lo que nos está pasando. Algo que he comentado como en algunos otros espacios es que muy comúnmente nos esperamos de verdad a ratos pensando por todas estas ideas como que no necesitamos terapia o como que eso es para gente loca o cosas por el estilo. Hace que muchas veces lleguen a la terapia ya cuando están en las últimas, sobre todo hablando de relación de pareja. O sea, ya cuando llevan muchos desencuentros, ya cuando es casi casi la última opción, entonces casi casi es o tomas terapia o tomamos terapia o nos separamos. Y llegar a ese punto es como llegar a un servicio médico cuando ya te estás desangrando, ¿no? Es diferente haber llegado cuando tenías una pequeña herida que te la curaran, que te la sanaran, a que te la revisaran o inclusive antes a veces a maneras digamos un tanto preventivas a llegar cuando estás desangrando y entonces ahora sí, sálveme doctor, ¿no? Entonces por eso es que me parece importante que podamos ir ubicando que las terapias han surgido desde hace bastante tiempo y que actualmente siguen teniendo mucho tabú, pero que dentro de ellas no sirven para darnos una revisión. Y dentro de esto, una de las preguntas más frecuentes, porque quiero hablar sobre todo de la terapia de pareja, algo que sucede pues es que es más complicado. Alguien me preguntaba que si es común que tenga yo parejas, si es común ya la terapia de pareja, es muy común que haya ya dos personas, pero sí es más complicado porque comúnmente lo que sucede en la dinámica de la terapia y de la pareja es que se echan la culpa, ¿no? Es como, pues sí, yo veo que yo hago mal esto, pero la otra persona hace esto, 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 esto y esto, ¿no? Y entonces hay una larga lista y la otra persona está exactamente en la misma postura. Pues sí, yo hago eso porque tú bla, 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 bla. Y entonces tenemos largas listas de quejas al respecto. Y de ahí que lo primero que yo te puedo recomendar con terapia de pareja, sobre todo, es que sean personas que de alguna manera están relacionados a la terapia de pareja, tienen algún diplomado, alguna especialidad, algo que les ayude en terapia de pareja. Porque algo que sucede en las parejas es que se generan dinámicas y que cuando no las podemos abarcar o ver como sistema se le dice o como pareja, pues muchas veces nos enredamos solo con uno y pensamos que hay una sola persona que está causando la dificultad en la relación cuando esto no está así. Realmente cada quien pone su granito de arena y en la relación, pues esto se hace una mezcla que acaba resultando ya en una forma específica aquí. Pero que estas personas, si se separan, comúnmente van a llevar ese granito de arena a su siguiente relación o en otros vínculos que ellos también lo manifiestan, tal vez no necesariamente en pareja, pero a veces ya los manifestamos a veces en nuestros lugares de trabajo, con otras amistades, con nuestros hermanos o inclusive con nuestros hijos. Nosotros encontramos que estas características que yo tengo es comúnmente con nuestra observación y manifestamos cosas a veces pilares, a veces no tanto porque sí tienen que ver con el vínculo. Pero dentro de esto es la capacidad del terapeuta de que pueda revisarlo como manera global y no solamente como personas aisladas o pensando que solamente una de las partes es quien genera esto. Hay quien pone más tinte, por así decirlo, o como si fueran colores que mezclamos y cuando los mezclamos hay un color que se nota más que el otro, a veces pasa eso. Sin embargo, no siempre, o sea, a veces acaba un color completamente diferente. Sin embargo, aunque haya un color más marcado que el otro, el otro también está incidiendo de alguna manera para que esto se dé. Y eso es lo interesante en tema de terapia de pareja, es la posibilidad de que se puedan revisar tanto las partes como el conjunto, que no es necesario que tenga que llegar hasta el final, que esté súper grave. Y lo difícil de la terapia de pareja finalmente es que las dos personas quieran entrarle. Comúnmente llegan porque una de las personas lo solicitó y casi casi puso el ultimátum a la otra persona de lo necesitamos y no, ya no. Y eso complica porque a veces no, la otra persona no viene con toda la disposición de revisar y de checar, ¿no? A veces, de todos modos, quien dice vamos a terapia es para acusar al otro y algo importante e interesante de saber de la terapia de pareja es que no es un juez que va a determinar así como con un golpe, ya sabes, en el tribunal quién es el que está bien y quién es el que está mal y quién le tiene que pagar a quién, porque esto no es así. Aunque al principio es común que lleguen con esta demanda como intentando decir el otro es el que está mal, la terapia comienza cuando cada una de las partes empieza a revisarse a sí misma y empieza a cachar qué está haciendo, qué hace que las cosas funcionen de la manera que funciona. Entonces, en esta primera parte espero que haya servido un poquito como para ir quitando algunas ideas y darte cuenta qué es la terapia de pareja y dentro de esto pues también que la vayas pidiendo o lo vayas solicitando si la necesitas. Y lo segundo que vamos a hablar ahora en la siguiente parte es la terapia sexológica que tiene similitudes pero algunas diferencias así que no te despegues y te veo en un momento más.